Muy bien. Primero, buenos días a todos. Les habla el doctor Manuel Delgado, urológo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Estoy a cargo de la Unidad de Urología Femenina o Urología Ginecológica del Hospital y también del capítulo de piso pélvico de la Sociaperoneurología. Así que conmigo vamos a ver principalmente, según el sílabus, tres temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Uno es incontinencia urinaria de esfuerzo femenina. El segundo tema es cistitis incerticial o síndrome de vejiga dolorosa. Y el tercero es infecciones de tracto urinario. Las charlas que les voy a dar no son charlas de una hora, de dos horas, son charlas de 30 minutos aproximadamente. Vamos a priorizar preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, no pueden desarrollarlas al final de la clase. Entonces, la dinámica es primer día damos la teoría y la siguiente semana, el siguiente martes, hacemos un seminario. Lo van a desarrollar ustedes. El tema se lo voy a dar al final de la clase. Mi pregunta es, Stephanie, ustedes van a hacer con nosotros dos semanas, creo, ¿no es cierto? Sí, doctor, dos semanas y media. ¿Cuántos martes incluye su rotación? Me parece que tres, doctor. No estoy totalmente segura. Es importante que averigües ese tema. ¿Por qué? Porque yo doy clase los días martes. Sí, en algunas rotaciones tienen dos martes, otros tienen tres martes. Entonces, de esa forma, yo puedo inclusive ampliar al tercer martes, que normalmente hacía yo casos clínicos, en los cuales yo brindaba los casos clínicos para que ustedes participen. Entonces, ahora, si la rotación es solo dos martes, entonces el segundo martes hacemos una hora de seminario y una hora de casos clínicos. Ahí es donde tenemos que ajustar los tiempos. Si son tres martes, el segundo martes, las dos horas son el seminario y hacemos el seminario mucho, mucho más amplio para poder desarrollarlo sin ningún apuro. Entonces, este, durante las clases trata de ir averiguando cuántos martes tiene para, tiene esta rotación para, al final de las clases, ordenar bien la, la dinámica de, de nuestro grupo. Bien, entonces, vamos a empezar con el primer tema, que es incontinencia, urinaria de esfuerzo. Vamos a hablar de la definición, la prevalencia, la teoría integral de la continencia, los factores de riesgo. Vamos a hablar de la historia clínica, su examen físico y exámenes auxiliares. Y vamos a hablar del manejo quirúrgico de estas. La definición de la incontinencia, urinaria de esfuerzo, según la ICS, que es la Sociedad Internacional de Continencia, es aquella pérdida voluntaria de orina al esfuerzo que se demuestra en forma objetiva y que constituye un problema social e higiénico para la paciente y que afecte la calidad de vida de esta. La prevalencia media de la incontinencia, ronda el 30%, en forma general, se eleva hasta un 40% en mujeres de mediana edad y hasta un 50% en mujeres de edad avanzada. Esto quiere decir que a más edad, más incontinencia. Algo así como el HBP, ¿no? A partir de los 50, más edad, más tamaño de próstata. Igual en la incontinencia, a más edad, más prevalencia de incontinencia urinaria. Cuando hablamos de que está hasta un 50% la prevalencia en mujeres de edad avanzada, significa que las personas mayores de 60 años, imagínense que están en una reunión, unas señoras mayores de 60, entre comillas, tercera edad, jubiladas, qué sé yo, pues la mitad de estas señoras van a tener algún tipo de incontinencia urinaria. Entonces la prevalencia, una prevalencia alta. ¿No están corriendo las diapositivas? No, doctor, se quedó en la... No estaba corriendo, doctor, por eso le escribí. Sí, sí, no, tranquila, gracias, más bien. Pasa que hoy día están, mis hijas están acá en el, en la casa, y todos estamos con el internet, como les han cerrado las clases por el COVID. A ver, me avisan, ¿qué están viendo ahorita? La primera es la diapositiva. ¿Cuál es? El título. Ya, ahora, y encima de mi celular no puede compartir internet ahora. No sé por qué sea... No sé por qué mi celular tampoco no puede compartir. Andrita, ven, un ratito, por favor. Este... Este... Así... Este... 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 Gracias. 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 me avisan por favor si se ve doctor se ve que está cambiando ahora es en la diapositiva 5 ya perfecto ese es el tema de la será el tema de la prevalencia está bien perfecto bien vamos a hablar ahora de la teoría integral de la continencia esta teoría considera básicamente que la incontinencia los esfuerzos la urgencia y las alteraciones del vacío la vejiga se presentan por las alteraciones localizadas en el soporte de la uretra es decir en los ligamentos y los músculos esa teoría reemplazó a las dos teorías anteriores que era la teoría del ángulo del cuello la vejiga y de la teoría de gradiente de presiones cuando yo era alumno me explicaron a mí que la incontinencia urinaria se producía por la pérdida del ángulo del cuello la vejiga estamos hablando de los años 95 96 aproximadamente esta teoría se publicó en el año 1997 y tuvo una acogida global porque es una teoría básicamente anatómica acá no se habla de presiones no se habla de ángulos acá se habla básicamente de soporte uretral es una teoría básicamente anatómica en la cual se postula de que la incontinencia urinaria por eso se produce por una falta de soporte a nivel de la uretra media entonces vamos a ver ahora la función dinámica de los ligamentos que involucran la incontinencia urinaria tenemos dos ligamentos anteriores y uno posterior los ligamentos anteriores son los ligamentos uretrales uvis uretra y los ligamentos uretro pélvicos los ligamentos uretrales trabajan en el eje vertical y los ligamentos uretro pélvicos trabajan en el eje horizontal los ligamentos úteros sacros trabajan en la parte posterior no se anglan entre el sacro y el cuello del útero entonces estos son los ligamentos que se involucran en la dinámica en la función dinámica del piso pélvico estas estos dos gráficos son publicados en el año 2010 en el artículo de la de la actualización de la teoría integral de la continencia el primer gráfico es una analogía si ustedes ven hacia arriba es un figura de un puente ok entonces se postulan los autores postulan que la vagina es suspendida desde arriba como si fuera un puente a través de los ligamentos por encima y de los músculos por abajo entonces músculos y ligamentos dan soporte y sostén a toda la vagina en la figura de abajo ven por ejemplo ven a la parte de la izquierda ven a la vejiga en medio ven al útero y en la parte posterior ven al recto en la parte medial ven a la vagina entonces ven se postula acá que hay cuatro ligamentos que proporcionan la suspensión desde arriba como si fuera un puente si ustedes ven ven los dos ligamentos anteriores uretrales y uretro pélvicos ven un ligamento posterior otra vez el útero sacro del cuello lútero al sacro y en la parte lateral ven los ligamentos cardinales en CL estos ligamentos confluyen en un solo lugar en donde en el cérvix como ustedes ven todos los ligamentos llegan al cuello del útero pero no solo los ligamentos que llegan al cuello del útero sino la fascia vésico vaginal y la fascia recto vaginal entonces por eso es que el cuello del útero se transforma en lo que es el anillo pericervical este anillo pericervical es el principal eje de sostén de todos los órganos del piso pélvico vale decir vejiga propio útero el recto la propia vagina y un disbalance que se pueda producir desde el punto de vista anatómico en el cuello del útero en el anclaje va a ser de que todos los elementos y órganos del piso pélvico sufran un disbalance y la armonía que hay entre todos estos órganos se distorsione provocando cualquier alteración sea de incontinencia urinaria sea incontinencia fecal de dispareumia de prolapso de dolor pélvico dolor perineal etcétera 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 y es por eso que la urología ginecológica actual postula y este proscribe mejor dicho la esterectomía salvo salvo sea por cáncer ok porque porque el cuello del útero es el principal eje de sostén de todos los órganos del piso pélvico vamos a conocer ahora los factores de riesgo tenemos factores de riesgo que son significativos son muy importantes como por ejemplo la edad ya saben como les dije al inicio a más edad más incontinencia el número de embarazos y los números de partos vaginales también son factores de riesgo significativos porque los embarazos en el embarazo fisiológicamente se produce una hiper distensión una hiper elongación de músculos ligamentos fibras colágeno fibras musculares para dar albergue al producto es decir al bebé al feto ok entonces acá se produce una ruptura de fibras colágenas y una distensión máxima de ligamentos y en el parto vaginal con mayor razón se produce una ruptura tanto de fibras de colágeno como de fibras musculares a la hora que pasa el bebé por el canal vaginal el parto vaginal está considerado un trauma pélvico un trauma pélvico que definitivamente produce daño vuelvo a repetir daño neuromuscular inclusive de ligamentos bien algunos otros factores por ejemplo la menopausa y la esterectomía según esta frase de las guías canadienses de incontinencia permanecerían en estudio pues actualmente ya no están en estudio sino que la esterectomía como les dije si es un factor de riesgo y la menopausa también porque la menopausa produce una caída de estrógenos al producir una caída total de estrógenos el tono de ligamentos y el tono de músculos se pierde produciendo también la hiperlaxitud y la incontinencia urinaria de esfuerzo la diabetes es un factor de riesgo importante la sustitución de roles de estrógenos y el índice de masa corporal también son factores de riesgo pero que pueden ser modificables hay estudios que hablan de que cuando una paciente recupera su índice de masa corporal es decir baja de peso la incontinencia urinaria mejora notablemente ¿Cómo se hace una historia clínica para incontinencia urinaria de esfuerzo? se debe hacer una historia clínica detallando las características de la pérdida de adina es decir si es al esfuerzo o si es a la urgencia hay dos tipos de incontinencia la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia lo que tenemos que hacer es hacer preguntas con ejemplos a nuestras pacientes para nosotros poder discriminar y diferenciar clínicamente qué tipo de incontinencia tiene nuestro paciente o de repente tiene ambas incontinencia mixta por ejemplo cuando tiene la de esfuerzo y la de urgencia hay que preguntar también sobre la duración la frecuencia y la intensidad de la pérdida de orina y hay que preguntar si hay o no nicturia o nocturia que es la presencia de más de una micción durante la noche o durante la madrugada hay que ver si es menopáusica o no si ha sido sometida a cirugías pélvicas previas y podemos también evaluar la calidad de vida con cuestionarios cuestionarios que se pueden implementar en el consultorio externo también se debe preguntar sobre maturia sangra en la orina sobre infecciones urinarias recurrentes y todo esto debe ser complementado con la queja principal de la paciente siempre debemos pedirle a nuestra paciente que priorice sus signos y sus síntomas es decir siempre va a haber un signo o síntoma más importante que el otro y no para no entrar nosotros en confusión y luego armar correctamente nuestro diagnóstico clínico en el consultorio a continuación tenemos ahora debemos realizar el examen físico obviamente tenemos que hacer un examen ginecológico tenemos que ver pues el trofismo de la pared vaginal si es una paciente posmenopáusica obviamente podemos encontrar una resequedad vaginal una vaginitis atrófica también ver si es todavía estrogénica si es menor de 50 años obviamente tenemos que ver si hay descensos o no vulvovaginitis pero sobre todo lo más importante es ver si hay o no prolapsos prolapsos de compartimiento anterior, medio o posterior y eso se debe hacer usando el sistema de estadificación POPQ recordar que ya no usamos el sistema de estadificación de Boden y Walker Boden y Walker se graduaba al prolapsos en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 el sistema de estadificación actual es el estadio POPQ que se habla básicamente de estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4 ese sistema de estadiaje se lo tienen que enseñar en ginecología cuál es la prueba más importante para incontinencia urinaria de esfuerzo pues hay que realizar el test de esfuerzo o prueba de esfuerzo que se hace clínicamente en el consultorio en una camilla paciente echada en camilla en posición ginecológica con vejiga llena se le pide toser o hacer maniobras de balsalva para objetivar la pérdida de orina se considera positivo si es que esta paciente pierde entonces cómo se hace en esta foto ustedes pueden ver ven con el examinador con una mano en este caso con la mano izquierda se abren los labios mayores y menores no de la vulva y se ve la uretra una vez que uno ve claramente la uretra se le pide a la paciente toser fuerte para ver si pierde o no pierde orina si vemos que la paciente pierde orina la prueba de esfuerzo es positiva si la paciente no pierde orina obviamente la prueba de esfuerzo es negativa y procedemos a escribir en la hoja de consultorio externo existe otra prueba que es el test del pañal la prueba del pañal que es básicamente pesar los pañales o los pañitos que usa el paciente la paciente en 24 horas hay dos tipos de test el de una hora y el de 24 horas el más práctico es el de una hora se le pide a la paciente ingerir medio litro de agua de líquidos y que haga ejercicios como subir, bajar escaleras correr después de una hora se pesa el pañal y la interpretación es la siguiente si es menos de 2 miligramos es una paciente entre comillas seca de 2 a 10 pérdida leve o moderada de 10 a 50 pérdida acentuada y mayor a 50 pérdida muy muy acentuada es poco práctico las pacientes tienen un problema ¿no? y cómo pesan los paños pocas pacientes se toman la molestia de comprar pues una balanza para esto pero bueno en la teoría se recomienda las guías clínicas recomiendan este test lo más importante al menos para los que somos especialistas en incontinencia es realizar el estudio de la urodinamia la urodinamia es un estudio funcional de la bio urinaria baja básicamente de la vejiga y del esfínter entonces la pregunta es ¿a quién le hacemos urodinamia en una paciente con incontinencia? a una paciente que tenga persistencia de síntomas de incontinencia persistencia de síntomas atípicos de pacientes operadas pélvica previas extensas pacientes que han sido sometidos a radioterapia paciente que senta presente síntomas de urgencia miccional o disfunción miccional ¿qué cosa es disfunción miccional? son esos pacientes pacientes que refieren que empujan para orinar que se ponen de costado para orinar que tienen que orinar por partes un chorro entrecortado que demoran que terminan de orinar piensan que ya han acabado y luego tienen que seguir orinando se demoran más de uno dos o tres minutos para orinar todo esto se llama disfunción miccional pero hay un grupo de pacientes en las cuales no está indicada la urinamia y ¿cuáles son? las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo pura ¿y qué significa pura? que la paciente solo refiere pérdida de orina al esfuerzo y no tiene ningún otro síntoma más no tiene urgencia no tiene frecuencia no tiene disfunción miccional no tiene cirugía pélvica previa no ha sido sometida a radioterapia es decir tiene que ser como su nombre lo dice solo pérdida de orina de esfuerzo más nada entonces les soy sincero solo el 20% de casos son incontinencia de esfuerzo pura la gran gran mayoría tienen algún síntoma asociado y por ende y por eso es que la gran mayoría de pacientes terminamos haciéndoles estudios urinámicos ya hecha la urinamia ¿qué consiste la urinamia? básicamente en buscar la presión de pérdida de la orina una cosa es clínicamente decir pérdida de orina grandes esfuerzos a medianos esfuerzos y a pequeños esfuerzos pero los esfuerzos se pueden medir en centímetros de agua ¿no? que es la presión el número de presión de pérdida entonces MacWire en los años 80 hizo una clasificación en la cual clasificaba la incontinencia de esfuerzo desde el punto de vista urinámico en cuatro tipos el tipo 0 el tipo 1 el tipo 2 y el tipo 3 el tipo 0 es la paciente que pierde orina pero durante el estudio urinámico no se pudo reproducir la pérdida es la tipo 0 la tipo 1 es la paciente que pierde orina con una presión de pérdida mayor a 90 centímetros de agua el tipo 2 es la paciente que pierde orina con una presión de pérdida entre 60 y 90 centímetros de agua y la tipo 3 es la paciente que pierde orina con menos de 60 centímetros de agua algunos tipos de incontinencia tienen nombres propios por ejemplo la tipo 1 se llama hipermovilidad uretral la tipo 2 no tiene nombres la zona gris y la tipo 3 se llama insuficiencia uretral intrínseca o también llamada disfunción uretral intrínseca entonces recordar siempre esta lámina porque por lo general puede venir una pregunta de examen clasificación dinámica incontinencia la incontinencia por ejemplo tipo 2 es y le van a poner presión mayor de 90 entre 60 y 90 menos de 60 así que recordaros una clasificación bastante importante que se usa a nivel global bien se pueden aplicar también fichas de evaluación y con señores de calidad de vida por ejemplo es una ficha de evaluación de Brasil de Sao Paulo donde hablan mucho sobre los antecedentes se indagan mucho sobre los antecedentes sobre la historia clínica y se van marcando es entre comillas práctico porque solo tienes que marcar y a la hora de hacer el examen ginecológico se hace toda la la puntuación del estadiaje pop q sus 9 puntos y por ejemplo esto es un cuestionario de calidad de vida en el cual se marca pues no con un x con un círculo el puntaje de cada pregunta finalmente como se evalúa a nuestros pacientes pues hay que analizar críticamente todos los elementos de la historia clínica y su examen físico inicialmente siempre se le brinda a la paciente la posibilidad de rehabilitación básicamente de fisioterapia o rehabilitación de piso pélvico ok que tiene que ser realizado por una fisioterapista especialista en piso pélvico ok para que le pueda dar el tratamiento que la paciente necesite así tenga indicación de cirugía es las tasas de éxito de la cirugía mejoran mucho si la paciente fue sometida previamente a rehabilitación de piso pélvico un claro ejemplo de mejoría con rehabilitación de piso pélvico son las mujeres jóvenes para nosotros mujer joven es mujer menor de 50 años que tengan algún tipo de incontinencia estas pacientes cuando son sometidas a rehabilitación su mejora su mejora es bastante bastante notable por encima del 60% inclusive bien pero que pasa cuando los pacientes no mejoran con rehabilitación de piso pélvico obviamente se le tiene que ofrecer cirugía históricamente las cirugías son en el pasado la cirugía de Kelly Kennedy que es una aplicatura de la fase de pudo cervical luego vino la cirugía de Marshall Market que era una técnica de incontinencia con agujas luego apareció el Burs que es la colocación de puntos a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra proximal anclados al ligamento de Cooper y luego apareció el Slin autólogo de abordaje caminado todo esto fue cambiado cuando aparece la teoría integral de la continencia en el año 1997 porque postula la teoría integral no solo vino con la postulación de esta teoría anatómica sino también vino con el tratamiento o sea dieron una explicación a la incontinencia pero también dieron la solución a la incontinencia y plantearon los slings slings cabestrillo y plantearon en la teoría el sling pudo vaginal retropúbico conocido también a nivel mundial como el TVT ¿qué significa TVT? significa Tension Free Vaginal Tape TVT significa Tension Free Vaginal Tape que es el primer sling sintético el sling retropúbico años después aparece el sling transopturador más conocido como el TOT Transopturator Tape y al final aparece el mini sling que es una mini malla muy pequeña de 3 o 4 centímetros que trata de dar básicamente las mismas ventajas y soporte anatómico de estos slings vamos a desarrollar ahora los slings como les dije el sling existen dos ligamentos el pubo uretral y el ligamento uretropélvico el ligamento uretral trabaja en el eje vertical es decir de arriba a abajo y pasa por el tercio medio de la uretra y el ligamento uretropélvico trabaja en el eje horizontal ¿no? del lado izquierdo al lado derecho en amarillo en esta foto de la derecha en esta foto de resonancia magnética ven a ver en línea amarilla como el TVT reemplaza el ligamento pubo uretral y el TOT lo ven en rojo reemplaza el ligamento uretropélvico y trabaja básicamente en el eje horizontal esa es la diferencia entre un TVT y un TOT entonces en resumen el TVT reemplaza el ligamento pubo uretral y el TOT reemplaza el ligamento uretropélvico ¿no ve? esto es algo que también tienen que tener en claro ¿cómo se hace un sling TVT? básicamente se pasan unas agujas por detrás del pubis dos centímetros a la izquierda y a la derecha de la línea media estas agujas son unas agujas especiales que vienen básicamente con el kit de incontinencia el kit de incontinencia viene en sus agujas y viene en su malla de incontinencia que es de polipropilene macro poro y tipo 1 entonces la cirugía empieza con una disección a nivel vaginal por debajo del tráceo medio de la uretra se dice casi arriba detrás del pubis y luego con la parte superior retropúdica se pasan las agujas uno recibe las agujas por la parte por la incisión vaginal y luego enhebra el sling la malla y luego la jala en ambas direcciones la idea de la cinta de incontinencia de la malla de incontinencia no es cerrar la uretra y no es suspender elevar subir la uretra la idea del sling es que el sling le va a dar soporte a la uretra nosotros ponemos si ustedes ven ahí en la foto de superior izquierda ponemos una pinza entre la malla y la uretra es decir la idea no es cerrarla la idea es que esté medio centímetro por debajo de la uretra para que para que cuando esta paciente haga fuerza con tos o cargar peso la uretra no caiga bruscamente sino repose sobre la malla de incontinencia una vez esté colocada el sling sin que cierre la uretra se cortan los extremos sobrantes de la malla y ahí acaba la cirugía años después en el 2001 aparece un ginecólogo francés en Manuel del Orme y propone el sling TOT el cual evita el espacio retius nosotros hacemos cistoscopía cada vez que ponemos TVT esta este sling transopturatriz hace que se produzcan menos síntomas irritativos menos retención urinaria el sling la el sling TOT trae unas agujas muy muy diferentes al sling TVT son unas agujas semicirculares que pasan por el agujero trans obturatriz como lo están viendo en la foto ok al inicio recordó el temor que teníamos todos nosotros era si pasábamos cerca del paquete bájulo nervioso pero esta foto nos demostró que en realidad si uno si uno respetaba la técnica quirúrgica pues en realidad pasaba lejos del paquete bájulo nervioso entonces si ustedes ven en la foto inferior derecha van a ver como la aguja se pasa por la ingle ok a nivel del clítoris y este previamente nosotros hemos hecho una incisión por la por la vagina por debajo de la uretra media entonces se pasa esta aguja semicircular no va a ir paseando la rama ascendente cupubiana y se recibe por la incisión vaginal luego se enhebra la malla y se repite esta maniobra tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y como ustedes ven en esta foto este se pone siempre o una pinza o se puede poner en este caso una tijera entre la malla y la uretra la idea es vuelvo a repetir no es ajustar ni cerrar la uretra la idea es darle un soporte a la uretra para que esta uretra no caiga cuando la paciente haga esfuerzos bien ¿están viendo la imagen? sí acá sí acá ok por un momento se me congeló la imagen bien años después aparece el mini sling son 3 a 4 centímetros de malla diferentes marcas aparecen y se basan básicamente en un sistema de fijación tisular extremo en sus extremos van a ver ustedes como unas espinas de pescados que son básicamente un sistema de anclaje que puede ingresar pero ya no puede regresar justamente por esta dirección de estos extremos que parecen unas flechas estos están en ambos extremos del mini sling viene con un disparador entonces ¿cómo se coloca? muy muy sencillo entonces es una cirugía solo de 10 minutos se inicia de la misma forma se hace una incisión vía vaginal por debajo del tercio medio de la uretra se dice casi a la izquierda a la derecha y con el disparador se ancla el extremo del mini sling y se perfora la ponegrosis del músculo octubre o el interno una vez que se perfora se desconecta el disparador de la malla y se repite la misma maniobra en el otro lado entonces si se dan cuenta la idea es justamente que estos extremos del mini sling se anclen en la poneurosis del músculo que está en la pared vaginal lateral y básicamente es darle soporte a la uretra media así que es una técnica muy 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 sencilla el único problema es que la malla es un poquito más cara que las anteriores lamentablemente a nivel global no ha tenido mucho mucha reproducción no los colegas en nivel mundial solo ponen dos mallas el TOT y el TVT el mini link como que lo han no ha tenido mucha acogida en general a nosotros nos parece una muy buena muy buena malla como toda técnica quirúrgica tiene una tasa de complicaciones bueno es cierto en general la tasa de complicaciones es 8% y puede haber erosión de ureta infección urgencia frecuencia dolor puede ser que tengas le hayas puesto poco ajuste en el caso del TVT puedes perforar vejiga puedes perforar la uretra puedes perforar vasos sanguíneos inclusive el intestino si es que la paciente tiene cirugías abdominales previas podrías tener pues la mala suerte de perforar un intestino cuando los intestinos se pegan hacia la pelvis por las adherencias en el caso del TOT puedes perforar pues el ángulo vaginal de la rama duratriz puede abrirse la idea operatoria etcétera ¿cuáles son los resultados de estos slings de incontinencia? a 5 años el sling TBT tiene un porcentaje de éxito de 88% y el TOT tiene un porcentaje de éxito de 84% a 5 años en teoría no existe diferencia significativa pero a 10 años si el TBT lo bueno es que mantiene su tasa de éxito mientras que el TOT si cae bruscamente a 70 a 65% su éxito los mini sling tienen muy buenos resultados a corto plazo no se han hecho estudios a largo plazo lamentablemente y mantiene un 84% porque mini sling prácticamente es un mini mini TOT bien entonces esta última lámina resume toda esta clase y ustedes dirán doctor hay varios tipos de incontinencia tipo 1 2 y 3 y hay varios tipos de maya el TOT el TVT y los mini sling entonces la pregunta es ¿cuál sling para cuál incontinencia? entonces acá tienen la respuesta el sling TOT o transaturador que es el sling que más se coloca en el mundo está indicado o recomendado para incontinencia de esfuerzo tipo 1 y tipo 2 el lente o retropúbico se indica se recomienda para incontinencia tipo 3 para pacientes con incontinencia urinaria residuada para pacientes obesas existen en el mercado también sling reajustables tienen una tasa de éxito muy importante y mini sling si usted decide poner un mini sling pues la indicación es incontinencia de esfuerzo tipo 1 y tipo 2 bien entonces no sé si tienen alguna pregunta por favor de la clase de incontinencia urinaria de esfuerzo todo claro una consulta sobre el estudio de urodinamia si usted manifestó que hizo si le hacía para las personas que tenían síntomas de incontinencia y atípicos y también difusión miccional ¿hay algún parámetro de por ejemplo de qué pacientes en ciertas edades se les puede hacer ese estudio o en general? no buena pregunta la urodinamia se hace tiene dos indicaciones incontinencia urinaria o sea de niños niñas adultos o ancianos y la otra indicación es los pacientes que tienen retención urinaria o residuos postmixionales elevados para saber exactamente si tienen algún grado de afectación en la contracción de la vejiga algún problema de hipocontractibilidad o hiperactividad la urodinamia es una herramienta es un estudio que lo creó la neurología lo crearon básicamente para ver la vejiga neurogénica para ver las presiones de pérdida del músculo de la vejiga desde el punto de vista de alteración neurológica se le buscó una aplicación para la urología femenina ¿por qué? porque nos dieron cuenta que la urodinamia medía presiones entonces dedujeron de que buscar una clasificación para ver el grado de pérdida de urina y buscar un número con una fórmula matemática para ver Maguire reunió para llegar a ese punto de corte de 60 90 centímetros de agua estudió un grupo de pacientes convocó a un grupo de especialistas en matemáticas y lo que hicieron básicamente es buscar puntos de corte para agrupar y diferenciar a los pacientes en los tres tipos de incontinencia tipo 1 que sería grandes esfuerzos tipo 2 a medianos esfuerzos y tipo 3 a pequeños esfuerzos la importancia es que le puso un número a la punto de presión de pérdida que nos hace ya medir de forma objetiva las presiones de pérdida de nuestros pacientes muy bien alguna otra pregunta por favor todo claro doctor tengo una duda cuando estábamos viendo la colocación del elemento de la malla transubturadora estaba viendo que en la imagen siguiente por favor doctor se puede ver que las mallas se quedan en esa posición hay una se queda tal vez la ignorancia se queda de esa manera como se utiliza para cerrarse claro el sobrante se corta lo que tú ves a los costados obviamente se corta al ras y luego se cierra con un punto las incisiones de la ingle una vez que ya cortamos los extremos obviamente retiramos la tijera la malla retrocede y se pega un poquito a la uretra y luego se cierra la vagina entonces la idea de los slings de incontinencia vuelvo a repetir no es que ajuste la uretra no es que eleve la uretra no es que la suba sino es básicamente quedarse por debajo de la uretra para que cuando la paciente haga algún esfuerzo esa uretra no caiga bruscamente porque recordar que la incontinencia urinaria de esfuerzo es justamente cuando el paciente hace esfuerzo la uretra cae bruscamente y pierde orina entonces lo que hacen los slings es básicamente darle un soporte anatómico a la uretra es básicamente reemplazar un ligamento que la paciente ha perdido sea por los partos sea por la vejez por deficiencia del colágeno o sea lo que sea muy bien alguna otra pregunta por favor bien vamos entonces a ver la siguiente clase vamos a hablar ahora de la vejiga dolorosa o también llamada cistitis intersticial me avisan cuando vean la imagen por favor están viendo perfecto bien entonces vamos a hablar de la vejiga dolorosa también llamada cistitis intersticial son sinónimos es lo mismo vamos a hablar de la definición de la etiología su epimediología su diagnóstico tratamiento seguimiento seguimiento y control bien entonces la mejor definición es la creo yo la de la asociación europea de urología lo cual la define como la existencia de dolor presión o molestias pélvicas relacionadas con la vejiga y acompañadas al menos de otro síndrome urinario como eso persistente de orinar o por la cura de más de seis semanas de duración en ausencia de infección o de otra causa identificable es importante que sepan que hay una forma muy muy práctica creo que con una sola pregunta podrían identificar la vejiga dolorosa son estas pacientes que cuando vienen a la consulta vienen básicamente con un denominador común que es básicamente que presentan dolor al llenado de la vejiga estas pacientes no van con urgencia miccional o no tienen urgen incontinencia estas pacientes que es el síntoma de la vejiga hiperactiva la vejiga hiperactiva es el síndrome de urgencia y frecuencia y nocturia más de una vez en la noche la diferencia con las incidenciales es que en la incidencial tenemos dolor al llenado de la vejiga y esta paciente va a orinar muchas veces así como uno de los síntomas de la vejiga hiperactiva pero ella va muchas veces porque quiere evitar que se llene la vejiga porque quiere evitar el dolor la gran diferencia vuelvo a repetir con la vejiga hiperactiva que en la vejiga hiperactiva no hay dolor la vejiga hiperactiva lo que hay es urgencia miccional severa moderada severa en la incidencial ella va al baño con cierta urgencia entre comillas pero es básicamente porque quiere evitar el dolor ya esa es la gran diferencia entre intersticial y la vejiga hiperactiva en una hay dolor intersticial y en la otra no hay dolor lo que prima en la vejiga hiperactiva es la frecuencia y la urgencia pero sobre todo la urgencia bien la causa no está bien definida es una patología la verdad muy estudiada pero pero poco comprendida hay muchas muchas hipótesis muchas muchas teorías vamos a revisar una de ellas en la epidemiología la incidencia también no está bien definida y este la prevalencia está en Europa un estudio de hace muchos años 19% aproximadamente vamos a revisar esta cascada del profesor Philip Hanno en la cual trata de explicar es una hipótesis de la cascada de la teología de la vejiga dolorosa el profesor Hanno lo que dice que postula es de que todo esto se inició por una agresión a la vejiga una agresión que se produjo por problemas neurológicos por una cistitis bacteriana por un problema autoinmune por una difusión de piso pélvico o por una agresión por una sobredistensión o un trauma vesical alguna de estas causas fue lo que produjo la agresión a la vejiga esto produjo daño en el epitelio lo cual produjo una pérdida de constituyentes urinarios en intersticio lo cual activó la fibra C lo cual liberó la sustancia P que produce dolor obviamente esto también finalmente activa los mastocitos liberan la histamina y finalmente empieza pues el círculo vicioso del dolor vesical esta es una de las tantas hipótesis esta es una de las más conocidas más estudiadas como evaluamos clínicamente a nuestros pacientes en la historia clínica obviamente hay que enfocarse en los síntomas urinarios básicamente es dolor vesical al llenado hay que descartar alergias hábitos nocivos como el tabaco cirugías pélvicas previas factores exacerbantes y síntomas coexistentes en el examen físico hay que hacer un examen pélvico y abdominal bajo hay que evaluar la fuerza el tono y puntos de sensibilidad de los músculos del piso pélvico especialmente músculos puntos sensibles como en vagina y en recto hay que recordar que este es un diagnóstico clínico y como todo diagnóstico clínico es un diagnóstico por exclusión hay que descartar en todo caso pues obviamente infección urinaria con examen de orina se puede hacer una cistoscopía que por lo general es normal pero en el 20% de casos puede ser que encontramos dos signos cistoscópicos importantes para hacer diagnóstico uno es las glomerulaciones que son las glomerulaciones son hemorragias petequiales vamos a ver una foto más adelante y otra las úlceras de Hanner si encontramos úlceras en la vejiga o las úlceras de Hanner esto ya es un signo patognomónico específico de existencia artificial acá si ya no hay más que investigar acá ya el diagnóstico si sería por cistoscopia también es importante hacer un diario inmeccional básicamente para diferenciarlo de la vejiga hiperactiva la indicación de diario inmeccional es básicamente para vejiga hiperactiva hay que revisar y poder ver la indicación de urodinamia solo si es que el médico tratante el urólogo especialista le indica ante la presencia de síntomas atípicos o difunciones mixionales uno tiene que pedir urodinamia la biopsia la verdad actualmente está en mucho mucho debate su rol es incierto que se busca en la biopsia pues que hayan lesiones en la membrana basal que hay infiltración de mastocitos de linfocitos entonces la verdad hasta ahora sigue en debate hay escuelas que sí lo recomiendan hay escuelas que no lo recomiendan así que si se ponen a leer un poco más de vejiga dolorosa la verdad van a entrar de repente en confusión pero hasta ahora sigue en debate el tema de la biopsia bien entonces este todos estos pacientes siempre llegan con dolor pélvico por lo general llegan a ginecología ¿no? una mujer llega con dolor pélvico siempre va a ir a gínico obviamente se hace la historia clínica examen físico y este el especialista si cae en ginecología les encarga pues obviamente el ginecólogo descartar descartar cualquier patología ginecológica y cuando no la encuentra recién hace la interconsulta urología y nosotros también tenemos el deber pues ¿no? ya descartar cualquier enfermedad urológica desde el punto de vista urología femenina para ver si es o no una esteticial o si es una vaginitis alguna patología diverticular de uretra femenina por ejemplo etcétera etcétera o si es una vejía neurogénica una vez descartado nosotros pues obviamente si no encontramos nada uroginecológico hacemos interconsulta gastro o de repente a a a rehabilitación de piso pélvico ¿no? medicina física de rehabilitación si vemos que es un tema más muscular ligamentario hipertonías de de piso pélvico vuelvo a repetir hay que hacer un diagnóstico diferencial podría ser que estemos frente a un CIS ahí sí si es que el médico especialista sospecha en un CIS un carcinoma in situ uno puede decir pedir su papá Nicola en orina y ahí sí plantear una citoscopía con probable biopsia son casos muy raros pero podría darse como ya dije para infección gastrointocultivo para descartar el hiperactivo su diario mixional o urodinamia si uno quiere descartar cálculos a la vejiga pues obviamente una ecografía una radiografía o citoscopía si uno quiere descartar divertículo en la uretra tiene que hacer citoscopía o alguna alguna resonancia de piezo pélvico para divertículo uretra si quiere descartar prolapse pues uno lo examina y ya está si el ginecólogo quiere descartar endometriosis pues un examen físico o mejor una laparoscopía y así básicamente ¿no es cierto? ver ver este según la clínica descartar las patologías que uno sospeche bien acá entonces está este vuelvo a repetir el diagnóstico es por exclusión ok el dolor vesical tiene que ser por lo general llenado la vejiga de más de 6 semanas y acá a la mano derecha ven la foto de una citoscopía normal la mucosa vesical es de rosa pálido con otro vaso sanguíneo andando por la mucosa y en medio ven las fotos de unas glomerulaciones que son hemorragias petequiales y a la izquierda ven una foto de una úlcera de Hanner recordar que la presencia de una úlcera de Hanner ya es patognomónico de dolor de incerticial bien entonces en las líneas de manejo en la primera línea de manejo terapia conservadora hay que obviamente manejar el estrés estas pacientes vienen con una carga de ansiedad y de estrés tremenda hay que educar a la paciente en su enfermedad que lea que primero reciba la información de parte nuestra y después invitarla a leer hay que hacer un régimen higiénico dietético a nuestra paciente se puede brindar analgésicos cualquier tipo analgésicos o peáceos o aines y se debe mandar también a rehabilitación de piso pélvico porque todas estas pacientes por lo general ya vienen con una carga dolorosa desde el punto de vista muscular en la línea segunda línea de tratamiento se pueden ofrecer fármacos vía oral como antidepresivos como admitriptilina la simetidina hidroxicina o el pentosampolisulfato el pentosampolisulfato es un medicamento actualmente no está en nuestro país pero tiene un relativo éxito el problema a veces es el costo pero si tiene un éxito entre 40 a 60% tenemos también las instalaciones vesicales como el dimetilsulfóxido la BSG el chondroitinsulfato el hialuronato de sodio la heparina y la helidiocaína actualmente en nuestro país tenemos de todos estos tenemos solo dos uno es el hialuronato de sodio y los otros son las combinaciones las fórmulas magistrales de las instalaciones que combinan heparina lidocaína bicarbonato de sodio en 40 a 50 centímetros cúbicos y se instilan de forma de forma este ambulatoria en el consultorio el éxito es 40 a 60 por ciento en la segunda línea de tratamiento tenemos también a la citoscopía pero con hidrodisensión vesical obviamente hecho bajo anestesia ¿no? porque la citoscopía en una mujer que ya tiene dolor obviamente va a ser muy dolorosa y por eso que se tiene que hacer con sedación y la hidrodisensión lo que produce es un alivio del dolor de aproximadamente tres meses entonces es importante para para nuestros pacientes que sepan que no es solo la citoscopía diagnóstica sino también es de de manejo de dolor tratamiento de dolor y si tenemos la presencia de la ulcera de Hanner obviamente tenemos que cauterizarla la lesión de Hanner es electrofulgura puede ser bien con corriente molar o puede ser con láser entonces estas son las segunda línea de tratamiento ¿se puede combinar la primera y la segunda línea? por supuesto que sí normalmente nosotros siempre en consulta hacemos combinación de primera y segunda línea porque si no la verdad no vemos muchos éxitos y solo respetamos de una forma muy muy estricta la línea de tratamiento normalmente en la práctica combinamos línea 1 y línea 2 eligiendo obviamente según la experiencia de cada especialista eligiendo la mejor según nuestra experiencia entonces en la línea 3 tenemos a la neuromobulación sacra que es el dispositivo es un implante subcutáneo de un electrodo que emana microvoltaje de corriente eléctrica para saturar al nervio S3 se pone este electrodo al lado de la emergencia del nervio vesical por su salida del nervio sacro número 3 para así agotarlo y de esta forma mejorar el dolor en la línea 3 también tenemos a la toxina botulínica intravesical y famoso botox su mecanismo de acción en este caso es básicamente denervación la toxina botulínica tiene dos funciones uno denervación y otro parálisis del músculo detrusor en este caso su mecanismo de acción para beneficio de la paciente es la denervación mejoría del dolor se puede usar también inmunosupresores y ciclosporina no tenemos experiencia en el Perú y como última línea de tratamiento tenemos la cirugía que puede ser una cistectomía o puede ser una ampliación vesical cuando hablamos de ampliación vesical significa de abrir la vejiga y ponerle un parche de 15 centímetros de intestino 15 centímetros de ileón mejorando la capacidad vesical muchas pacientes con cirugía intersticial finalmente hacen microvejiga y al hacer microvejiga obviamente disminuye su capacidad es en estas pacientes que tienen una microvejiga en la cual la indicación mejor es la ampliación vesical con parche de intestino y mejoran notablemente no todas las intersticiales tienen microvejiga solo un pequeño porcentaje bien entonces cuál cuál es el manejo y cuál es el cuál es el seguimiento mejor dicho estas pacientes por lo general experimentan síntomas de largo plazo un largo tiempo este van andando de médico en médico especialistas en especialistas no son optimistas con nuevos tratamientos el seguimiento primero es mensual por tres meses luego cada tres meses luego cada seis meses y luego de forma anual esta patología afecta su calidad de vida la verdad en forma muy muy severa con problemas de pareja problemas laborales altera inclusive su salud mental causa mucho estrés y depresión este la relación de pareja se ve muy 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 alterada y este finalmente la incertidicial la cistitis incertidicial o vejiga dolorosa se ha considerado como si fuera un grupo de síndrome de dolor crónico más que un trastorno de inflamación de la vejiga vuelvo a repetir todo eso todavía sigue en discusión pacientes experimentan dolor y los síntomas de tracto inferior por mucho tiempo antes de que sean diagnosticadas son estas pacientes que van de médico en médico les ofrecen de todo y finalmente no mejoran con nada este a pesar de la plaga de tratamiento la mayoría son empíricos e inadecuados y a menudo hay mucha demora en iniciar el tratamiento y esto puede pues obviamente dar lugar a un pero pronóstico también hay que recordar que la paciente por ejemplo un paciente peruana cuando no ve éxito a la primera o la segunda consulta rápidamente le gusta cambiar de médico lo cual hace obviamente que el tratamiento sea cortado abruptamente y eso es algo que nosotros también discutimos con otras pacientes un paciente peruano vuelvo a repetir es muy apurado si en una consulta no mejora rápidamente cambia de médico y esto es una limitante para todos nosotros como especialistas bien no sé si tienen alguna pregunta no sé si ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe. Entonces, con todas las medidas, aunque hemos dado tanto conservadoras como que también se han mencionado, ¿cuánto cambiaría o qué tanto se podría llegar a volver a tener una calidad de vida regular? ¿No? Porque tienen algún día, como usted menciona, ¿no? Inician el tratamiento tarde y la mayoría de medidas que usted mencionó llegaban entre un 40 y un 60% de mejoría. Entonces, más o menos como sería el pronóstico, la perspectiva. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué es lo que tenemos acá en el Perú? Y finalmente terminan entre botox, instalaciones y fármacos bioral. Ese es lo que se maneja acá en el Perú. Acá no. La neuromodulación en el Perú es carísima. Entre el 15 mil a 20 mil dólares. La tasa de éxito es 50, 60 por ciento. Y es tan cara que los pacientes, obviamente, si tú vas a pagar 15 mil, 20 mil dólares por un dispositivo, pues obviamente tu expectativa es 100 por ciento. ¿No es cierto? La industria que ofrece el neuromodulor sacro, pues es muy sincera y dicen la tasa de éxito es 50, 60 por ciento. Obviamente, pues nadie va a invertir 15 mil dólares por mejorar solo 50 por ciento. Esa es la limitante que tenemos en el Perú para neuromodulación sacra. Muy, muy pocas pacientes y soy sincero, antes de la pandemia operamos una paciente con inserticial y microvejiga y le hicimos ampliación vesical y mejora de una forma espectacular. Pero esto es algo que cada vez menos hacemos. Entonces, este, si mejoran su calidad de vida, estas pacientes tienen una mejoría ondulante. Como ellos me dicen, hay semanas buenas, hay semanas malas. Hay semanas malas, como digo, semanas malas es, están tomando analgésicos, instilaciones, antidepresivos, anticolinérgicos, reducen el estrés laboral, qué sé yo, van de vacaciones y todo, y aún así hay dolor. Sin embargo, hay veces en que, como dicen doctores, me, me aburrí, me cansé, no tomé, no, no, no hice nada y el dolor, entre comillas, desapareció y simplemente no, no hubo mucho dolor. Hay semanas buenas y hay semanas malas, ¿ya? Entonces, esto es muy, muy, muy ondulante. ¿Qué es lo que se hace? Bien, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? Doctor, una consulta, como manifestó al final en las conclusiones, este, que el tratamiento básicamente se inicia muy tardíamente, pero solamente por lo mismo que se dice que la sintomatología es frecuencia y urgencia y dolor, este, ¿qué otras cosas podríamos uno, este, anticipar de alguna posible, este, cistitis o, o esta, o esta, padecer esta, esta enfermedad en los pacientes? ¿Cómo se podría prevenir o ver antes esto? Porque, como se dice, se demora el tratamiento y por eso, obviamente, la, la mejoría es baja, ¿no? O sea, la, no hay otra forma. O sea, solamente estos síntomas de frecuencia, pero ya, como dicen, ya cuando está manifestado totalmente. Lo que pasa es que los colegas, este, siempre están pensando en que es solo, en que es solo una infección urinaria, en que es una endometriosis, que están pensando que es una, que es cualquier patología menos la incerticial. O sea, no la tienen en la, en su panorama diagnóstico. O sea, es una patología olvidada. Entonces, en medicina, si tú no sospechas de una enfermedad, no la vas a diagnosticar. Entonces, al no tenerla presente, se le pasa el diagnóstico. Por eso que nosotros, por ejemplo, a mí, yo estoy gratamente sorprendido por que el profesor Boca Negra incluyó esta clase en este sílabus. Recién tenemos un par de años dando esta clase hacia ustedes. Y es bueno tenerla presente, que ustedes la tengan presente, porque si no la conocen, nunca la van a tener presente. Y vuelvo a repetir, esta, esta patología es básicamente una patología vesical dolorosa al llenado. Que hay que diferenciarla de la vejiga hiperactiva, que es el síndrome de urgencia y frecuencia urinaria. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como siempre, cuando a usted le llega a una paciente con una cistitis aguda, que es, pues, dolor, ardor, frecuencia, ¿no? O disuria. Por ejemplo, en la incerticial no hay disuria. En teoría, no hay disuria, no hay ardor para orinar. No hay orina, no hay orina turbia. En teoría, no hay infección urinaria. Entonces, pero para descartar eso, pues, tiene que pedir un examen de orina. Por eso es que este diagnóstico es básicamente por descarte. ¿Entienden? Hay que pedir un examen de orina para descartar la infección. Lo más frecuente es una cistitis aguda, ¿no? Una patología de consultores externos con examen de orina, ustedes descartan. Si quieren descartar que sea una vejiga hiperactiva, pues, mejor piden un diario inmuncional o piden una urodinamia. Y ahí se va a demostrar si hay o no hiperactividad vesical. Una ecografía vesical para ver si hay cálculos, tumores, pólipos. Entonces, la idea justamente es eso. Esa es una patología básicamente por descarte. Ya, Otra, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a cargar la siguiente clase. Listo. 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 Bien, están viendo. Pueden ver. Sí, doctor. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con la clase de infección en tracto urinario. Vamos a hablar de la definición, de la epidemiología, los factores de riesgo, la patogénia, la etiología, manifestaciones clínicas, su diagnóstico, terminología, clasificación, tratamiento y prevención. La definición es un término bastante amplio, ¿no? Puede ser desde una bacteria asintomática hasta una sepsis. Progresando por una cistitis, prostatitis, pironefritis. Y es un problema bastante, bastante común. Si hay un tema en la medicina que ustedes tienen, no solo que conocer, revisar, pero sobre todo dominar, es la infección urinaria. Porque tengas la especialidad que tengas, siempre vas a tener un paciente con infección urinaria, siempre vas a tener un familiar, un amigo, un conocido con infección urinaria. Y siempre te van a preguntar por cómo se trata, cómo se maneja, cómo se previene una infección urinaria. Así de simple. Entonces, vamos a hablar primero sobre la epidemiología. En pacientes menores de un año, la incidencia mayor es en hombres por el tema del prepucio y a las anomalías genitorinarias, básicamente anatómicas. De 1 a 5 años, ya la incidencia se eleva rotundamente a favor de las mujeres, 4.5 a 0.5 y básicamente por los problemas anatómicos. Ya en los niños de 6 a 15 años, también se mantiene la incidencia en mujeres, también ahora por las anomalías funcionales. De 16 a 35 años, también se mantiene la alta incidencia en mujeres, ya por el inicio de la vida sexual. De 36 a 65 años, también la incidencia es mayor en mujeres, pero ya los hombres se va equiparando, y obviamente por un tema de la obstrucción de la próstata y por la presencia de sondas y catéteres. Y en los adultos mayores, mayores de 60 a 65 años, casi se equiparán mujeres con hombres. Y obviamente ya cada vez por un tema de la presencia de las ondas, de la incontinencia y de la obstrucción prostática. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y esto es un tema bastante importante porque siempre es algo que ustedes tienen que tener en presente, tanto para el diagnóstico como luego para la parte final de la prevención. Todos los pacientes cuando se curan ya la infección urinaria, recién la última pregunta es, doctor, ¿y qué tengo que hacer para evitar que me vuelva a dar infección urinaria? Y acá viene la lectura de los factores de riesgo. Primero, uno de los factores de riesgo para infección urinaria es la baja ingesta de líquidos. Segundo, es la retención urinaria, sea voluntaria o sea involuntaria, factor de riesgo muy, muy importante. Tres, la higiene inadecuada, en el caso de las damas. Cuatro, el uso de la ropa interior inadecuada. Ya está demostrado pues que la ropa íntima no debe ser de sintética, sino debe ser mejor de algodón. La presencia de la leucorrhea o descensos vaginales hace que proliferen muchos microorganismos patógenos que pueden colonizar e infectar la urinaria. El no medicionar puede tener relaciones sexuales, también es un factor de riesgo importante. La colocación de sondas o catéteres, también son cuerpos extraños que pueden colonizar e invadir de bacterias la urinaria. Y la inmunosupresión, las defensas bajas, también son factores de riesgo para infección urinaria. La patogenia de la infección urinaria. Como todos sabemos, la vía de entrada de las bacterias es ascendente. Ok, la gran mayoría es por vía ascendente, es decir, de abajo arriba y de afuera adentro. Los gérmenes que están en la parte íntima de las damas vienen obviamente del periné. Ok, todas estas bacterias, por ejemplo, Chirichia coli, que son bacterias del intestino, proliferan en la parte íntima y ascienden por la uredra hacia la vejiga. Ok, también en las otras vías son de colonización, son la hematógena, la infatógena o la extensión directa de bacterias de órganos adyacentes. Pero también hay factores, pues no, factores de los pederos, de los pedederos, factor de la virulencia del microorganismo. Y obviamente tiene que presentarse el escenario perfecto para que pueda invadirse la, y infectarse la, la vía urinaria baja. Progresivamente luego esta infección asciende y podría inclusive llegar hasta el riñón. En la etiología podemos ver que podemos dividir las infecciones en infecciosas comunitarias o infecciones intrahospitalarias. Un segundo. Entonces, las infecciones comunitarias, por lo general, la gran mayoría, 85% son de Chirichia coli, seguido de proteuclepsia y la sedumona y también los estafilococos. Pero las infecciones intrahospitalarias baja ya el Chirichia coli a un 50% y suben los gran positivos a un 25%. Están los estafilococos y los estafilococos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay microorganismos que tienen cierta predilección por algún tipo de pacientes. Por ejemplo, la candida albicans está presente, puede estar presente en los diabéticos, en los pacientes portadores de sonda, en los pacientes que reciben tratamientos antibióticos prolongados. Los estafilococos aureos se diseminan básicamente por la sangre. El estafilococos beta-hemolítico grupo B básicamente tiene una predilección por las mujeres embarazadas. Sin embargo, el estafilococos apropístico tiene una predilección básicamente por las mujeres jóvenes. Los niños, por lo general, son colonizados por Klebsiella y Enterobacter. Es bien raro que vean ustedes un niño con el Chirichia coli. El estafilococos grupo B, como dije, es diabéticos. Por ejemplo, si hay un paciente portador de sonda, muy, muy seguro que esa paciente sea colonizada por estafilococos epidermides. Los hongos también se trae preelección por los pacientes hospitalizados y los inmunosuprimidos. Y también tenemos que conocer las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de estas infecciones según su división anatómica. Y esa es la parte más frecuente que nosotros usamos, tanto en consultorio como en hospitales. Hablar de la ITU alta y de la ITU baja. La ITU alta es la infección básicamente de los ureteres o de los riñones, en los cuales se presentan síntomas básicamente sistémicos, como la fiebre, escalofríos, dolor lumbar, malestar, puede haber náuseas y vómitos y cefalea. A diferencia de la ITU baja, que es la vejiga, uretra, en el caso de hombres, inclusive próstata, en el cual los síntomas son de disuria, polaquiguria, tenesmo, pujo, retardo emiccional y orinas turbias. Es decir, son síntomas básicamente irritativos de la vejiga, de la uretra y del esfínter urinario. La verdad que la sintomatología, como ustedes la ven, es muy, muy, muy diferente una del otro. Así que clínicamente uno puede diferenciar sin ningún problema la ITU, la ITU alta de la ITU baja. Bien, también hay manifestaciones clínicas según el grupo etario, y es muy importante, porque no es lo mismo los síntomas de una ITU en un lactante que una infección urinaria en un adulto mayor. En los recién nacidos y en los lactantes puede haber hipo o hipertermia, ¿ok? Retardo del crecimiento deficiente, vómitos, diarrea, se va a ser básicamente síntomas neurológicos, ¿no? El recién nacido lactante, pues, no refiere disuria, polaquiguria. No, básicamente son síntomas desde el punto de vista neurológico. Los niños preescolares presentan síntomas abdominales, y es por eso que el paciente inclusive puede venir con diarrea, o con estreñimiento, con dolor abdominal, y puede ser una infección urinaria, porque los niños preescolares tienen básicamente síntomas abdominales. La diferencia de los síntomas de los niños escolares, que ya presentan básicamente síntomas urinarios, como dolor, olaquiguria, urgencia, dolor abdominal, incontinencia urinaria, y a veces fiebre y escalofríos. Los adolescentes ya presentan ya síntomas urinarios, básicamente como los adultos, y si tienen una ITU baja, síntomas irritativos de la vejiga, si tienen una ITU alta, fiebre, dolor, lumbar. Los adultos y los ancianos obviamente tienen ya los síntomas, focalizan más los síntomas. Si es bioirinaria baja, síntomas irritativos de cicales, si es una ITU alta, más fiebre y dolor, dolor lumbar. Diagnóstico. El diagnóstico a veces es difícil, ¿no? Uno tiene que, la infección urinaria se hace básicamente bajo una sospecha clínica. Lo más práctico es que se pide un examen de orina. Si estás en una emergencia, pues en dos horas tienes, una o dos horas tienes el resultado y ya tienes el diagnóstico. Lo ideal es que les pidamos a todos urocultivos, pero a veces no es, no es algo práctico, sea por el tema económico, sea porque no tienes un laboratorio al lado, pero puedes, este, puedes aplicar este tratamiento empírico si tú estás convencido que la paciente tiene una infección urinaria. Algunos estudios de extensión ya hechos por el especialista, pues, discriminar o diferenciar si se puede pedir o no una tomografía, una ecografía, un neurodinámico, una citroscopía. Esto ya es solo para indicación de los especialistas. Por ejemplo, ustedes sí podrían pedir un examen de orina completo, un urocultivo, si es que el examen de orina es patológico y se puede pedir un, y se puede pedir, y se puede pedir una, y se puede pedir una, una, ustedes sí podrían pedir una ecografía vesical, riñón, vejiga, residuo postmixional. Para ver qué, para descartar cálculos, descartar retención urinaria, vejiga neurogénita, etcétera, etcétera. Bien, hablemos ahora de la terminología. Lo más importante, por ejemplo, en la terminología actual es la, es los términos de reinfección o los términos de residuo. El término de reinfección es la infección nueva producida por un germen distinto inicial. Es básicamente que el paciente, este, es el paciente que nos dice que siempre tiene infecciones urinarias, pero por diferentes gérmenes. Entonces, cuando está colonizado por diferentes gérmenes, es una reinfección. Por ejemplo, hay un paciente, doctor, vengo ya, usted es el segundo, tercer urológo, y siempre que me da infección, me da diferentes gérmenes. Un día es, un mes es la echerichia coli, otro mes es la clepsiela, y así sucesivamente. Entonces, ahí estamos frente a un caso con una reinfección. En el caso de la paciente, que es lo más frecuente, de que, doctor, vengo acá, porque me da siempre echerichia coli. Echerichia coli, y todas las infecciones, cada mes, cada dos meses, me da echerichia coli, y simplemente vengo porque quiero que me cure. Pues, en estos casos, esta es una paciente de un AITU residivante, un AITU recurrente, es decir, una infección nueva, pero producida por el mismo germen inicial. ¿Qué es lo más? Bien. Entonces, también hay otra clasificación de infección urinaria según presentación clínica. Este, la AITU alta, por ejemplo, la infección al riñón, puede ser pilonefritis, pilonefritis aguda, puede ser una pilonefritis estenfisematosa por gas, una pilonefritis crónica, abscesos de riñón, o una pilonefrosis. La AITU baja, obviamente, se puede presentar de cuatro formas, infección vesical, infección prostática, uretritis o epidemitis. En infección vesical, obviamente, como ustedes saben, una de las citites agudas es la presentación más frecuente. Este, la infección prostática puede presentarse como prostatitis bacteriana, sea aguda o sea crónica, o una prostatitis granulomatosa. En el peor de los casos, pueden presentarse abscesos prostáticos. Y en la uretritis, la más frecuente es la uretritis gonorreica, pero también, o gonorrea, o también una uretritis atípica o inespecífica, que es en el caso de las, de las clamidias, ¿no? Gérmenes atípicos. O casos especiales, obviamente, bacteriología asintomática. Como ustedes saben, hay un pequeño grupo de, de pacientes que tienen bacterias en urina sin tener infección. Son los pacientes que vienen preocupados y dicen, tengo infección urinaria y no presento, pero no presento síntomas, pero miro cultivo siempre me sale, siempre me sale positivo. Entonces, estos pacientes tienen bacteriología asintomática. En teoría, no debería medicárseles, salvo tengan algunos factores de riesgo como inmunodepresión, por ejemplo, no inmunosupresión. Entonces, hay también otra clasificación, que es los pacientes con ITU complicada. Siempre nos van a escuchar en algunos casos decir, esto es una ITU complicada, este, pero la pregunta es, ¿por qué se le llama una ITU complicada? Una ITU complicada es cualquier infección urinaria, por ejemplo, en un hombre. Definitivamente no es frecuente que los hombres tengamos infección urinaria, ¿ok? También otro caso de ITU complicada es una infección adquirida intrahospitalaria, una infección urinaria en embarazada, una infección urinaria en la infancia, en los diabéticos, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes portadores de sondas o catetes, pacientes que se les ha instrumentado, por ejemplo, se les ha hecho una citoscopía, se les ha hecho una biopsia. Estos pacientes tienen, este, el diagnóstico ya de la etiqueta de ITU complicada. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento médico es de acuerdo a la presentación clínica, o sea, ITU alta, ITU baja. Cuando es ITU baja es de 3 a 5 días el tratamiento, cuando es una ITU alta es de 7 a 10 días, y mucho depende, la verdad, del urocultivo. Lo ideal es que tengamos un urocultivo. En algunos casos no va a poder ser presente, puede ser por un tema de laboratorio, de ausencia de laboratorio, en una posta, en otro centro de salud, de repente no tienes laboratorio, o de repente a veces por un tema económico, no hay pacientes que tienen que priorizar su tema económico, y no tienen plata por un urocultivo, porque obviamente priorizan su dinero para el tema económico, y es ahí donde uno tiene que tener el criterio de saber usar antibióticos, uso racional de antibióticos, para que pueda priorizar, pues obviamente la mejoría de los pacientes. En una cistitis, por ejemplo, por lo general es Echerichia coli, en nuestro medio siempre usamos por lo general primero quinolonas o fosfomicina, que es un antibiótico que se está usando con mucho éxito por su poca resistencia. En las pilonifritas, obviamente casi los antibióticos suelen ser intramusculares o endovenosos, se priorizan las cefalosporinas de segunda generación y los aminoglucócidos. En la cito complicada, si empezamos siempre con quinolonas o una cefalosporina, también aminoglucócidos. En prostatitis, sí, por lo general quinolonas. ¿Por qué las quinolonas? Porque las quinolonas son la mejor tasa de penetración en la próstata, presentan los antibióticos. Si el paciente tiene alguna alergia a alguna quinolona, obviamente tiene que haber, se puede usar la cefuroxima, que es una cefuroxima de segunda generación que tiene una buena penetración a la próstata. Y el tercer antibiótico, la tercera opción para una prostatitis sería también una fosfomicina, que penetra muy bien también en la glándula próstata. En el caso de la epidemitis, siempre uno empieza con quinolona y luego puede emigrar a cefuroxima. Pero si uno sospecha de clamidia, de un germen atípico, obviamente podría usar una doxiciclina, que tiene muy buena tasa de éxito en germenes atípicos. Lo que les dije, ¿no? La hito baja de tres a cinco días, una hito alta de siete a diez días, y solo en casos muy especiales, catorce días. Catorce días, por lo general, es cuando pacientes han estado hospitalizados. Entonces, ahí sí le alargamos el tratamiento hasta catorce días, cuando ya se va de alta. Hay que recordar que tenemos algunos antibióticos que tienen resistencia bacteriana. La resistencia, por lo general, para los antibióticos es más alta para sulfa, para penicilinas, para ciprofloxacino y para cefaloporina de primera. Pero los antibióticos con mayor sensibilidad son la nitrofonoantoína, las combinaciones con clavulánico o sulbactán, la aminoglicósidos, por ejemplo, agenta o amica, y la cefaloporina de tercera generación. Y acá sí tenemos que agregar a la fosfomicina. La fosfomicina tiene una tasa de sensibilidad muy, muy, muy alta. Bien, acá tenemos un esquema diagnóstico para valorar las infecciones urinarias. Por ejemplo, tenemos que nuestros pacientes empiezan, tenemos una paciente, por ejemplo, con síntomas urinarios de comienzo rápido, agudo, ¿no? Disuria, polacuidura, urgencia para la emisión. Esto, clínicamente, como saben, es una cistitis. Entonces, tenemos que ver, pueden presentarse diferentes escenarios. Por ejemplo, puede ser una mujer sana, ¿no? Con antecedentes claros. Y, obviamente, acá no es necesario. Si es una primo infección, la primera vez que viene con esa infección urinaria, puedes dar este tratamiento empírico, sin un cultivo de orina y pacientes, por lo general, mejoran. Pero si es una mujer, un antecedente incierto o algunos factores de riesgo, acá sí tienes que usar un examen de orina y pedir un uro cultivo. ¿Por qué? Porque acá sí te va a hacer de mucho el nombre del germen y, sobre todo, que si es que te sale positivo, puedes tener, se va a hacer de mucha utilidad el antibiograma. En el caso de un varón, si viene un varón con estos síntomas y, aparte, tiene dolor perineal, pélvico, prostático, un cultivo de orina y, de repente, un cultivo de semen y, acá sí, una evaluación especialista por un especialista como el urológo para que pueda discriminar algún tipo de prostatitis bacteriana aguda o crónica. En el caso de prostatitis, una buena opción, aparte del cultivo, podría ser un cultivo de semen o, mejor aún, un cultivo de secreción prostática obtenido por masaje rectal prostático. Pero, si el otro escenario, por ejemplo, que tenemos, viene con náuseas, vómitos, fiebre y dorsalgia, obviamente, acá sí tenemos que pedir, de todas maneras, un cultivo de orina y considerar, pues, si el paciente va a estar hospitalizado o va a ser manejado por consulta externa. Si el paciente tiene fiebre, una buena opción sería un hemocultivo. Obviamente, la muestra de la sangre del hemocultivo es cuando el paciente esté haciendo fiebre. Bien, este, en el caso de los embarazados, es, es, las embarazadas, es importante, si la, el uro cultivo, porque obviamente no, tenemos que evitar la sobre medicación, el uso y abuso de antibióticos. Pacientes portadores de sonda también, hay que, hay que tratar de ubicar, identificar el germen causal para no estar dando sobre, sobre tratamientos a nuestros pacientes. Y ya en la parte final, tenemos la parte de la prevención. La parte, la, hay varios tipos de prevención. Hay antibiótico, profilaxis, medicina natural, inmunoterapia, medidas generales como la hidratación adecuada. en estos momentos lo que yo voy a tocar, el tema es el tema de la profilaxis antibiótica. Básicamente indicada en iturrecurrente, en niños con reflujo vesicureteral, y también, y también obviamente la, la, la presencia o no de algunos factores de riesgo, por ejemplo, pues cálculos, tumores, pólipos o una vejiga neurogénica. Bien, ¿cuáles son los, los antibióticos, este, elegidos? Los antibióticos más usados para profilaxis antibióticos son la nitrofuroantoína, el cotrimoxasol, la cefalo, la cefalexina, el ciprofloxacino, y actualmente también la fosfomicina ya también se está empezando a usar, este, para prevención de infección urinaria. La dosis suele ser la mitad de la dosis normal de este antibiótico, por ejemplo, si nitrofuroxacina viene de 100, la profilaxis debe ser de 50 miligramos en la noche por 3 meses o por 6 meses. El tiempo ideal para profilaxis antibiótica es de 6 meses, ¿ok? Igual se puede usar para el bactrin, dosis de adulto, bactrin fuerte, pero solo la mitad. Igual para la cefalexina, si la cefalexina viene de 500 miligramos, la dosis indicada es la mitad de 500, es decir, 250 una vez en la noche, toda la noche por 3 o 6 meses. Y el ciprofuroxacina es exactamente igual, sabemos que el cipro viene de 500, pues se da la mitad de la dosis toda la noche por 3 o 6 meses. Esa es la forma como se da profilaxis antibiótica en nuestros pacientes cuando uno toma la decisión de usar profilaxis antibiótica como medida de prevención para infección urinaria. Existen varias otras formas de prevención. Una es la hidratación adecuada, la medida de régimen higiénico dietético, es decir, suprimir los irritantes vesicales. Y también existe inmunoterapia y vacunas por vía oral y por vía vaginal que se pueden indicar para prevenir infecciones urinarias y hay medicina natural. Hay diferentes formas de medicina natural, prebióticos, probióticos para evitar infección urinaria. Y es por eso que en el seminario vamos a dividir al grupo de ustedes en dos. La mitad de ustedes va a tocar el tema de prevención de prevención y tu recurrente. Van a revisar guías clínicas del Seguro Social y del Ministerio de Salud de acá del Perú y las van a comparar. Van a tocar primero profilaxis antibiótica, inmunoprofilaxis. Si no hay inmunoprofilaxis acá en el Perú pueden revisar estudios europeos. Se usa mucho inmunoprofilaxis en Europa y cranberry, por ejemplo, de manosa lactobacillus se usa mucho en Estados Unidos. El grupo que revise cranberry de manosa puede revisar la guía clínica americana. Este y vamos a la mitad del grupo va a hacer ese tema. Son siete, ¿no es cierto este delegado? ¿Está la delegada? No. Somos siete, doctor. Somos siete. Cuatro van a revisar prevención de ITU recurrente y los otros tres van a revisar el tema de ITU y embarazo. Ya, doctor. Esto y embarazo primer, qué antibióticos dar y qué antibióticos no dar en primer trimestre, en segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo. Es un tema también bastante importante y bastante frecuente. Cuando ustedes estén haciendo su internado o su serum, siempre van a tener el caso de un ITU y embarazo. De todas maneras van a tenerlo, eso se lo puedo asegurar. Eso es algo que tenemos que tener bastante presente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola, hola, ¿me escucharon? Estoy con el internet bien bajo. Sí, se lo escucharon, doctor. Ah, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda con respecto al seminario? ¿Alguna pregunta sobre la clase? Doctor, hay un tiempo limitado para la exposición. ¿Y en qué orden se le darían a los alumnos por orden de lista o ellos mismos se cogerían agruparían? Eso te lo dejo a ti. Tú como delegada te encargas de delegar los temas. Lo que sí necesito, Stephanie, es que me digas, pues, porque el tema de los tiempos es importante en el sentido de que una cosa es un seminario de dos horas donde nos podemos explayar y otra cosa es un seminario de una hora. Entonces, yo no sé si tenemos, si voy a estar con ustedes dos martes o voy a estar tres martes. Doctor, es hasta el día 20, 21 de la rotación. ¿Perdón? Tenemos tres martes, doctor. Me acabo de revisar y la delegada general me ha enviado el cronograma y es el 21. Ahora, vamos a ir a calendario un segundo. Estamos seis, ¿no? Seis, trece y veinte. ¿Hasta cuándo estamos con ustedes? 21, doctor. Perfecto. Entonces, el próximo martes hacemos seminario dos horas, pues. Entonces, ahí sí pueden explayarse. Son siete alumnos, ¿no es cierto? Sí, doctor, somos siete. Son diez minutos por alumno. Terminamos, primero empezamos con un profilaxis. Estamos hablando de cuarenta minutos, ¿está bien? Sí. Y veinte minutos de preguntas y respuestas. El otro grupo le hace preguntas al primer grupo. Si no hacen preguntas, hago yo las preguntas y vamos a tener un ping pong de preguntas y respuestas. Ok, la idea es agotar todas las preguntas y todas las respuestas para tener bastante claro cómo es el tema de profilaxis de todo el punto de vista para infiación urinaria y a las nueve, nueve y diez empezamos con el seminario de edicto y embarazo y nos prolongamos así se puede hasta las diez con preguntas y respuestas. Diez minutos cada alumno. A mí no me gustan charlas muy, muy grandes. Las charlas, ¿por qué? Porque se pierde mucho el interés. Cuando tienes una clase maratónica, el oyente, el alumno, el participante simplemente pierde rápidamente el interés. Por eso es que no deberíamos tener charlas de temas de mucho, mucho, mucho tiempo. lo que más enriquece y lo que uno más aprende es en las preguntas y respuestas y sobre todo en los casos clínicos. Ahí es donde uno realmente fija conceptos, conceptos claros. Ese es el objetivo de la próxima semana. Y el tercer martes que sería el martes 20 tenemos los casos clínicos. Yo preparo tres, cuatro casos clínicos en base a los temas revisados el día de hoy y en base pues a la a la incontinencia del esfuerzo o sitio intersticial en base a las infecciones urinarias. Y también la idea es justamente que yo les voy a hacer preguntas para tratar de confirmar los diagnósticos como un diagnóstico de una infección urinaria, como el diagnóstico de una infección intersticial, qué exámenes pido para una incontinencia de esfuerzo, cómo interpreto una neurodinamia según la clasificación que les he mostrado. Eso se hace el día el martes 20 de diciembre. Bien, ¿alguna pregunta? En el caso de hito y embarazo les dejo abierta la posibilidad de buscar la biografía que ustedes deseen. Sé muy bien que hay una guía del Instituto Materno Perinatal donde hablan muy bien sobre eso. Uno de los grupos anteriores la encontró y me pareció muy muy buena y muy práctica. La biografía que tienen que buscar es menor a cinco años de la fecha actual. No me van a buscar la biografía del año 2009, 2010. Tiene que ser de cinco años, máximo cinco años de antigüedad. listo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Bien, entonces, damos por concluida la clase. Busquen bien la información. La idea de la presentación también es importante. Prioricen, no sé, pues, algoritmos, diagramas, cuadros. No me llenen de 10, 14 líneas una lámina y procedan solo a leer, leer, leer de paporreta. Esa no es una forma correcta de presentación. ¿Ya? Traten de buscar esquemas para que uno pueda, si es que es necesario leer, pues, pueda poder saber interpretar rápidamente la información. Ese es el objetivo. Que no sea una lámina con solo líneas, 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 letras chiquitas y que finalmente aburra al oyente, al espectador. listo chicos, nos vemos entonces la próxima semana ocho de la mañana, por favor. Por favor, delegada, programen la clase. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo, cuídense. Gracias, doctor. Buenos días. De nada, de nada, de nada. Gracias, doctor. De nada, de nada, doctores. Cuídense.